CÓMO SE RENUEVA EL CUERPO DOLOR El cuerpo dolor es una forma de energía semiautónoma que vive en el interior de casi todos los seres humanos, una entidad formada por emociones. Tiene su propia inteligencia primitiva, no muy diferente de un animal astuto, y esta inteligencia está aplicada principalmente a la supervivencia. Como todas las formas de vida, necesita alimentarse periódicamente, absorber nueva energía, y el alimento que necesita para nutrirse consiste en energía que sea compatible con la suya, es decir, que vibre en una frecuencia similar. Toda experiencia emocionalmente dolorosa puede ser utilizada como alimento por el cuerpo dolor. Por eso prospera con los pensamientos negativos y los dramas en las relaciones. El cuerpo dolor es una adicción a la infelicidad. Puede resultar traumático darse cuenta por primera vez de que hay algo dentro de ti que busca periódicamente la negatividad emocional, que busca la infelicidad. Necesitas más conciencia para verlo en ti mismo que para reconocerlo en otra persona. Cuando la infelicidad se ha apoderado de ti, no solo no quieres que termine, sino que quieres hacer a los demás tan desdichados como tú, con el fin de alimentarte de sus reacciones emocionales negativas. En la mayoría de la gente, el cuerpo dolor tiene una fase latente y otra activa. Cuando está latente, olvidas con facilidad que llevas en tu interior una densa nube negra o un volcán inactivo, dependiendo del campo de energía de tu cuerpo dolor particular. La duración de los periodos de latencia varía de una persona a otra. Lo más corriente es unas pocas semanas, pero pueden ser unos días o varios meses. En casos raros, el cuerpo dolor puede seguir en hibernación durante años, hasta que algún suceso lo despierta.